En una granja hay... ¿Qué hay? Cerdos y pavos. Cerdos y pavos. Y en total hay 35 cabezas y 116 patas. 35 cabezas y 116 patas. Entonces, si hay 35 cabezas, vamos a suponer que X es el número de cerdos. ¿Vale? Hay X cerdos. Si hay 35 cabezas, de pavos va a haber 35 menos X. Si hay 10 cerdos, va a haber 35 menos 10, 25 cabezas de pavos. ¿Sí o no? Y ahora, la ecuación la hacemos con las patas. ¿Cuántas patas tiene un cerdo? 4. Pues 4, por los cerdos que hay. Son las patas que tienen los cerdos. Más 2, que son las patas que tienen los pavos, por 35 menos X, que son los pavos que hay. Tiene que ser... ¿Cuántas patas hay? 116. ¿Vale? Esto es casi más fácil con un sistema. Pero con esto, con una ecuación sola, también se puede hacer. Con las cabezas saco el número de pavos que hay, porque como cada uno tiene 1. Y luego, 4X. 4X es el número de cerdos. Son las patas de los cerdos. Y 2X el número de pavos es el número de pavos. ¿Vale? Con las patas de los cerdos. Con lo que...